Fui despreciada, usada y bendita Como nadie querida y de pronto La vida giró con el niño Martín Lo que era selva es hoy un jardín Y si eres traición elegir el amor Seré la reina de la traición Choque de razas, culturas y formas Creencias y normas Como el universo nació de la explosión Así también sembrá mi nación Y si cuestionan tu piel y color Dile Dile Mis Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.